Muy buenas, soy Isabel Peralta y he decidido abrir este canal para poder seguir predicando la verdad sin ningún tipo de censura ni impedimento. Esperemos que el canal dure mucho, cosa que dudo, pero en el caso de que nos corten también esta vía buscaremos nuevas formas para seguir proclamando y para seguir enarbolando la bandera de la justicia y de la verdad. Porque como se decía antes, la buena y verdadera siempre triunfará en este mundo. Debido a mis apariciones en público en los últimos días, hemos comprobado como les asusta que se digan ciertas cosas, que se señale con el dedo a ciertas personas y esto solamente se debe a una cosa, es al poder, está en juego el sistema y ahora más que en muchísimas otras ocasiones estamos cerca de derrocarlo y de desenmascarar a los culpables de la decadencia de la civilización occidental. Por lo tanto, me veo en la obligación de abrirme este canal para poder seguir proclamando nuestro mensaje, que es el mensaje de la más certera rectitud y de la más absoluta verdad. Me gustaría también a lo largo de la vida de este canal comenzar a comentar líneos con vosotros, realizar debates sobre distintos puntos que, bueno, que considere importantes en la afluencia del panorama político español y por lo tanto también me gustaría poder contar con entrevistas, entrevistas reales, no las que me han intentado hacer a mí en varias ocasiones, a personas que no comparten nuestro punto de vista y ya no simplemente para que se vea el punto de vista de la otra persona, sino para convertirle a nuestras filas, ya que es muy sencillo con la verdad por delante. Este es el único objetivo del canal, evidentemente la duración puede que sea corta, ya que, bueno, según decía Voltaire, dime a quién no puedes criticar y te diré quién gobierna sobre ti, pero lo vamos a intentar, porque no hay nada más justo, no hay ninguna causa más noble en esta vida que alzar la verdad y abrir los ojos a las demás personas. Otro de los motivos por los que hemos decidido abrir esta vía es el siguiente. A raíz de todas las intervenciones que he realizado, porque evidentemente, bueno, salto a la fama por llamarlo de alguna forma debido a una frase sacada de contexto y que por lo tanto sin ese contexto puede incluso parecer que carece de sentido, me han dado la oportunidad en muchos medios de expresarme. Ellos probablemente sin conciencia de lo que puede suponer para el sistema la voz de una persona con mi ideología hablando libremente sobre ella. Entonces, a raíz de todo esto he visto como muchísimas personas que antes, por la pequeña intervención que me hizo famosa, me insultaban y arremetían contra mi persona, ahora hacen todo lo contrario. Se han puesto a investigar, me piden libros a todas horas, me piden por favor que me explique más en profundidad, que saque un poco de tiempo para explicarles más en profundidad el mensaje que yo transmito. Y esto está haciendo que la gente despierte, y estos son datos reales, es real. La gente me escribe pidiéndome por favor que siga hablando sobre este tema, un tema que quizás nunca habían escuchado hablar, más en una clase de historia de segundo de bachillerato. Por lo tanto lo veo tan necesario para intentar que las personas despierten del letargo en el que están sumidas, para que despierten del letargo en el que está sumida nuestra sociedad y por tanto que nos va a llevar a las lindes de la descomposición histórica, que no veo otra forma más necesaria de proclamar la verdad que de primera mano, sin intervenciones y sin cortes de los medios, que se dicen disidentes y no forman parte sino del sistema como ya nos acaban de demostrar, y no quiero mencionar a nadie, que no me queda otro remedio que abrir este canal, y espero que llegue a mucha gente nuestro mensaje, y si no que llegue a mucha gente, que a la gente que llega le transmite y le cale las palabras que nosotros, los odiados, transmitimos. ¿Por qué las transmitimos y por qué nos llaman odiados? Supongo que voy a hablar de temas muy controvertidos, de temas que evidentemente no se pueden tratar sin censura, así que intentaremos o evitaremos en la medida de lo posible mencionar exactamente el nombre de estos grupúsculos, de estas organizaciones, debido a que es sinónimo de que la libertad de expresión nos corte directamente el programa. Pero como ya decía Onésimo Redondo, la libertad muere a manos de los liberales. Y el régimen imperante, no olvidemos nunca que es un régimen demoliberal burgués, que aboga y que ensalza los valores de la máxima libertad de expresión. Yo sinceramente esa libertad de expresión no la conozco. Y a la vista están las consecuencias de ir en contra de lo políticamente correcto y de la opinión política y pública imperante. Te meten en la cárcel por decir cuatro palabras, o por editar un libro, o por escribir un artículo que no gusta al sistema y a los poderosos. Lo siento mucho el sistema y poderosos, pero nosotros vamos a seguir, pese a todas las consecuencias, proclamando nuestro mensaje, porque es el mensaje que va a salvar a esta civilización de la descomposición y del fin. Del fin que vosotros tenéis medido al milímetro, y se ha demostrado con filtraciones de conferencias que se dan en el Club Bilderberg, del Grupo de los 300. Tenéis escritos sobre un papel los planes que vais a efectuar en nuestra civilización, que vais a efectuar en Europa y que vais a efectuar en nuestras naciones. Y nosotros los vamos a denunciar. Y nosotros los vamos a decir bien alto. Y si nos metéis en la cárcel por ello, nos va a dar exactamente igual. Entre los temas que vamos a tratar en este canal de YouTube, podemos de momento focalizarnos en dos partes. En primer lugar, la doctrina, es decir, el pensamiento. En segundo lugar, la política actual, es decir, hacer de nuestra ideología lo que es realmente una vanguardia, que tiene que ser puntera y lanza en la política nacional y sobre todo juvenil y obrera. Por lo tanto, me gustaría focalizar las intervenciones que realice por aquí de la siguiente forma. Problemas actuales, aplicarles una solución tercerposicionista, una solución de nuestra doctrina política e ideológica, para que se demuestre, de una vez por todas, que nosotros, como intentan hacernos creer, no estamos desvirtuados, ni somos unos anacrónicos, ni somos unos antiguos, sin ninguna posibilidad de aplicarse en este siglo. Otra cosa que me llama bastante la atención es comprobar cómo después de ello exponer mis puntos de vista y convencer a muchos de mis entrevistadores y cambiar el rumbo de la conversación a un ataque constante, a darme la razón, me dicen lo siguiente, pero es una utopía. ¿Cómo que es una utopía si ya se realizó? No es una utopía, eso nos intentan hacer creer. Pero de todas formas, una utopía es un estado hibídico, un estado maravilloso. Si en un momento dado de la historia, por muy breve que fue, esa utopía se hizo realidad, se llevó a la más pura praxis, también puede suceder ahora. Y de nosotros depende que eso suceda. Por lo tanto, espero que sigáis con la lucha, sigáis fundamentando vuestra lucha doctrinalmente, ya que si la teoría no se va a ningún lado, necesitamos una fundamentación doctrinal, unos pilares morales e ideológicos. Que los tenemos, los tenemos, y tenemos muchísimos, muchísimos libros que nos dan la razón y que ponen a la verdad hacia la historia de nuestro lado. Por lo tanto, vamos a intentar también tratar de comentar y de analizar varios escritos, no solo nuestros, sino de otros teóricos, de otras ideologías, para demostrar con hechos históricos quién tiene la razón y quién la ha tenido siempre. Por último, os quiero decir que somos pocos, pero si el entusiasmo de estos pocos se desborda, puede arrastrar con él a todos aquellos que han parado en sus años y su experiencia pretendan hipotecar en mañana. Porque aunque nosotros seamos la voz de ayer, somos el cambio de mañana. Y que eso no lo niegue nadie. Que nos desvirtúen todo vuestro pensamiento con argumentos ridículos, como hemos visto ya a unos eruditos doctorados en economía y ciencias políticas hacer. Nosotros tenemos la verdad y la verdad está de nuestro lado, por lo tanto, no pueden evitarlo. No van a poder evitar que nuestra voz lleve y cale en el alma de toda la juventud española y de todos los obreros españoles. Porque aunque ahora nos odien, ya que no nos conocen o no quieren comprendernos, algún día serán nuestros. Y si no, al tiempo. Dicho todo esto, yo creo que es suficiente para dar introducción a este nuevo canal que queda inaugurado con este vídeo. Así que, bueno, espero que os sirva de ayuda. Sobre todo no a mis camaradas, sino a las personas que no piensan como nosotros. Que consigan escuchar nuestras palabras sin prejuicios y luego juzguen ellos ya desde el conocimiento. Y nada, también dejo adjunto en el canal mis únicos perfiles oficiales de redes sociales, ya que, bueno, han surgido demasiados que no tienen nada que ver con mi persona, con banderas constitucionales. Y no puedo extenderme más, ya que esto es un vídeo introductorio, pero nos vemos pronto y hasta que el sistema nos separe.